Bueno, mañana de Villa Mercedes Como verán, hemos salido a hacer un pequeño recorrido Obviamente con los recaudos suficientes Pero verán que hay movimiento como siempre Lamentablemente no se está respetando al 100% Se supone que hoy miércoles 25 Iba a ser mucho más riguroso Por el tema de los números de documento, por todo eso Vemos la presencia policial que va pasando Pero lamentablemente no se está cumpliendo Como debe ser Lamentablemente Vamos a ir de a poquito Vemos chicos de bicicleta Se ha frenado un poco por las noticias La cantidad de gente contagiada No de muertos No de infectados Sí, de contagios Pero bueno, vamos a ir registrando un poquito Vamos a ver los que son de servicio Aquí de 25 de mayo Por lo menos no hay gente acumulada Pero como verán, sí hay autos Los negocios se están cumpliendo Está todo cerrado No es que uno está haciendo cacería de brugas Ni mucho menos Pero la pregunta de muchos nos hacemos Es cuando vamos a tomar conciencia De esta realidad que nos está sucediendo No solamente a los Villa Mercedino No solamente a la provincia de San Luis Sino también a todo el mundo Es una pandemia chicos Chicos y chicas Porque ahora hay que decir así Personas grandes caminando Bueno, la cuestión que no estamos siendo Conscientes de esta realidad Que nos toca vivir hoy En la Argentina y en el mundo Están ahí la gente esperando por ingresar Algo que tendría que ir caminándose Algo que tendríamos que andar Sin problema en la calle Fíjense en el movimiento que hay Fíjense en el movimiento Es increíble Vamos acá el perrito Salimos de compra Estamos bien La motito Una señora con la caja El arambe Más de 65 años seguramente Pasamos por acá Una moto Quizás tal vez venga de su trabajo Quizás va de trabajo Me saluda Vamos a ir viendo También Mira lo que es La calle Pedernera Para los que no saben Esto es casi el microcentro Burquiza y Pedernera Miramos allá En pleno centro La gente como si Nada Vamos a ir yendo hacia la avenida Mitre No, no Esto es muy loco La verdad es que Hoy se debería ser más estricto Mucho más estricto Pero no No, no No, no, no Hoy es Como si fuese un sábado de la mañana Vamos a ver Qué hacemos Por ahí Esto más o menos lo que está sucediendo A diferencia de que los negocios Sí está encerrado La farmacia La unidad Están habilitadas Los supermercados Pero bueno Vamos a ver Acá los bar están cerrados Los bancos están trabajando Los cajeros Farmacia Abierto El resto Cerrado Bueno gente querida Muchísimas gracias Esto es Bueno Verán No, no Es muy loco Es muy loco Este Nada Siguen andando como si nada Siguen andando como si nada Siguen andando como si nada Bueno, bueno Este Nada Un saludo de aquí Sigamos estando en casa Que le habla Federico Velázquez Para Radio Familia A seguir Protegiéndose Porque si no lo protegemos nosotros No nos protege nadie Chau gente querida Hasta luego